Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña Y más allá de todo creo en Dios Yo creo en Dios Más allá de mi alegría y también de mi dolor Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Como creo en los hijos y en el sol Como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo Y más allá de todo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la amistad y en el amor Como creo en el camino, en el hombre y su destino Más allá de todo creo en Dios Yo creo en Dios Más allá de mi alegría y también de mi dolor Yo creo en Dios Y no sé si muchas veces yo merezco su amor Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Como creo en la lluvia y en el sol Como creo en la mañana, en el viento, en la montaña Y más allá de todo creo en Dios 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 Amén